Hola. Por favor, dale me gusta a mi video. De esta forma muchos espectadores podrán acceder a los videos. Gracias. La madre de Demet Özdemir, Aysen Señer, sorprendió a todos los que la vieron. Señer recibió muchos comentarios. Quienes vieron a la madre de Demet Özdemir por primera vez hicieron muchos comentarios positivos sobre su belleza, como atrae a las niñas hacia sus madres. La madre de Demet Özdemir es conocida por su uso activo de las redes sociales y, a menudo, comparte fotografías tomadas con sus hijas en su cuenta de redes sociales. Hay detalles destacables en las fotografías. Aysen Señer fascina a todos con su aspecto joven y bien cuidado. Es una mujer vibrante y llena de energía vital. Es obvio de quien obtiene Demet Özdemir su energía y su atmósfera positiva. La madre de la hija de la madre, Demet Özdemir, es una inmigrante de origen búlgaro. Su abuela también vivió en Alemania pero murió. Su abuela falleció.